Bueno, hola y bienvenidos otra vez a mi canal, al Minecraft, a los juegos del hambre con mi coleguita Nevadito ¿Qué dices Nevadito? Hoy tengo ganas de bronca, hoy les voy a reventar la puta boca, sí señor Bueno, tranquilo Nevadito, tranquilo Nevadito Vamos a ver qué podemos hacer A ver si esta va a ser nuestra partida Yo creo que sí Ya tenemos que ganar, yo creo que ya estamos demasiado pros Estamos con las fuerzas bien subiditas No sé si ir para allá al cofre ese o empezar... No, vamos a ir al medio, si no vamos al medio se pierde la partida Así que voy a intentar coger cofre de ahí y después corriendo para allá Venga, va, empezamos, empezamos Empezamos señores, uhuu Vamos, vamos, vamos Un poco de lag No, no hemos cogido nada, no hemos cogido nada Pero bueno, a correr, a correr Me he perdido, me he perdido Van todos, van todos para allá Me están pegando ya Me están pegando Ah, tengo dos corazones Seguro me está persiguiendo Ah, qué cabrón Me ha dejado tiritando Salta Salta, me viene, viene detrás Corre Me hizo una espada Aumentarle la boca Vamos, salta por aquí Ah, por aquí Vamos, vamos Podemos, podemos Vamos, 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 vamos Sí, 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 sí Ah, ah, no puedo saltar por ahí Viene detrás Viene detrás un cofre, por favor Ahí, ahí, ese es mío Ese es mío, ese es mío No hay nada, no hay nada Ah, como venga detrás Venga, me va a poner con el palo Aunque sea Aunque sea un triste Aquí con un palo No tengo nada Aquí, aquí Aquí hay cofres dentro Hay cofres Debe haber cofres por aquí Aquí hay Bichos malos Malos que quieren romperme el culete A ver, a ver, cofres para mí Nada Pues al siguiente, al siguiente El siguiente tiene que estar Aquí, aquí, aquí Tiene que haber Aquí yo Yo me acuerdo que había Algún cofre de otro Aquí, aquí, aquí El juego de lag El jueguito Vamos a poner, eso es tan que sea Que sea un poco triste Ir con el palo Están dándome hostias Eso es lo bueno de todo Aunque luego se cargarán Están las trancas Ah, ese cofre Ahí, de derecha Y de izquierda Vale, vale Aquí tengo cofres Vale, muy bien Este me vale muchísimo Ahora me lo pongo Ahora me lo pongo Vamos a coger este Vemos que no viene nadie Y... Un equipo Vale, no viene nadie Pim pum Bocadillo de atún Vamos, vamos Arriba Tenemos la de siempre De llevar la espada Más mierdosa Que en este caso No está nada mal Una de piedra Venga Bien, bien, bien Casquito Y manzana dorada Muy bien No llevo nada de equipo Pero bueno Habrá que Ir cogiendo más cositas A ver, por aquí no puedo abrir nada He llevado algo por aquí Demasiado Demasiado esqueleto A ver No hay nada No hay nada Oh A ver, no Este mapa me lo Me lo pongo Más bien poco No sé dónde tienen Los cofres Así que Si me veis Que voy perdido Como Como una peonza Es porque De verdad estoy perdido Eh No sé si meterme aquí Es un poco suicidio Yo creo Ah Ya me están Flecheando Nah Vamos a comer un poco Y nos bajamos Nos bajamos Yo creo Porque no va a ser buena idea Meterme ahí No, no, no No lo veo No lo veo Vale, hostia Bueno, no pasa nada Aquí el cochecito Leere El cochecito Leere Tiene que tener Ahora Venga Los cochecitos Hay veces que tienen Un mal etérico Uy, uy, uy Ahí hay uno Vamos a subir Uf Esta subida es inmensa Esta subida Sube al puto Big Ben Madre mía Me puedo dormir En la puta escalera Sí, señor Madre mía Es como Me tienen flechazo Desde aquí arriba Un puñetazo Me revientan Uy, madre mía Ahí hay un cofre A ver Para qué he subido aquí, señor Explíquemelo Explíquemelo Porque ¿Qué hay aquí? Ah No me escapabas, eh Joder Encima no hay nada Qué tristeza La mía Y ahora tengo que bajar Sí, porque si no Me mataría Pues nada Todo el recorrido de antes Uy, uy, uy Esto es como el parque de atracciones, nena Sí, señor Vamos, vamos Que nos vamos Esto es un cofre Pero claro Ahora no lo voy a poder coger No sé si Tira por el que estaba aquí Estoy tirando cosas Ah, ah, ah Esqueleto Oh, oh Me he metido En las fauces del lobo Fauces del lobo Vamos, bajo No, me voy a comer todavía No tienen maletero Tendría que haberme cargado A ese que he visto antes A ver si lo encuentro otra vez A ver qué entras Mira, ahí hay un cofre Encima del cochecito Leré Que me da que lo han cogido Uy, se lo han cogido Merda Merda Vamos a entrar aquí Aquí hay algo Hola Concepcionista Me da un cofre Aquí, aquí, aquí No, no hay nada Madre mía Hola creeper Está llave Madre mía, aquí no hay nada Y no se ve nada Maraya Espíritu de cerdo No hagas nada Voy a comer A ver si va a haber alguien aquí fuera Va a reventarme el culo Que es lo que suele hacer la gente Esperar como chorizos Chorizos del padrón Otros pican y otros non Ja Vamos Oh No 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 Dios Me ha reventado Por aquí, por aquí Vas a matar No, 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 no Suicidio, no Suicidio, no Dios mío Ahí, ahí, ahí Ahí he visto uno Pero estoy Oh Me está andando por culo A ver, a ver, a ver Voy a comerme esto Aunque sea ya Un suicidio Y voy a por él Voy a por él Vamos a por él Vamos, que está en el agua Con cabeza de panda Cabeza de panda Cabeza de panda Cabeza de panda Sí Venía bien cargado Sí señor Muy bien, pandita Me has dado la vida Me has dado la vida, pandita Vamos a tirar Uh, no me he equipado Bueno, venga Venga ¡Ah! Dios mío ¡Follón! ¡Follón! El pandita venía cargado Pero hasta las franquas, eh A ver He cogido todo Sí Voy a ir a un sitio Que no me revienten la boca A ver Vamos a un sitio Un sitio chill out Por decirlo así Y me voy a organizar la vida ¿No tengo pies? ¿No tengo pies? Bueno Flechas Esto lo puedo tirar por aquí Esto me da igual también Esto hay que no sé qué hacer Esto lo puedo tirar también Esto también Esto me lo pongo por aquí Y... Ya está por aquí Joder Está bien cargado el tío, eh Madre mía Qué bien, panda Me has dado la vida He extinguido la raza de los panda Pero me ha dado la vida ¡Sí señor! Nos quedamos cuatro solo Esto está interesante Está muy interesante Sí señor Estoy dando vueltas Como un retrasado mental Pero yo soy así Soy gilipollas No lo tengáis en cuenta Vamos, vamos Sí, sí Vamos, vamos Nevadito Aquí Este, este, este Este no lo sabe nadie Sí señor Muy bien, nevadito Eh ¿Ha oído una flecha? Me he flipado Me he flipado Venga, venga Este Uh Madre mía Nadie coge nada ¿O qué? Nadie coge nada Yo creo que van a estar cargados hasta las trancas Como los opanda Los opanda Menos mal Menos mal que estaba bien cargado Y no me ha visto A ver Hay otro cofre Bajemos a por él No se lo han cogido Y voy a ir para el centro A ver si Madre mía No cogen nada Pantalones tengo Sí Me faltan Los patuquitos Como siempre Patuquitos Vamos a ir al centro Realmente no No tengo ni idea Donde está el centro Pero Orientación tengo Creo Creo Soy como Un GPS andante Si no me equivoco Aunque este mapa Es que no tengo ni idea No tengo ni idea Así que Vamos a ver Si me encuentro con alguien Y le puedo reventar Lo que le queda de vida Porque negadito Esto es tu día Esto es tu día Negadito Come un poquito Negadito Oh se está haciendo de noche No No Odio Odio que se haga de noche Odio que se haga de noche Me hace apretar el culo Contra Contra el asiento Mira esto No puede ser Mira otro cofre No sé si es el que he cogido antes O Bueno a ver si O no No sé No No Pero estaba aquí A ver A ver Yo creo que El centro No No sé dónde está el centro Dios mío Se hace de noche No quiero No quiero Quiero vivir No veo ni un tag Ni un triste tag Por ahí Así que vamos a seguir No sé Va a ver que esperar Yo creo Porque No sé que me encuentre Uno de bocas Yo Ya estamos Ya se ha hecho de noche Y ya me van a pegar Van a pegar A negadito Claro Como es amarillo Le pegan ¿No? Racistas Racistas Estos zombies He venido por aquí He venido por aquí Sí, sí, sí Por aquí me estaba persiguiendo El hombre El hombre de antes Que me ha pegado Me ha dejado A dos corazoncitos Ay, 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 ay Esqueleto Joder Me ha metido la flecha Por el culo Dios mío Venga, venga Sigamos Sigamos Vamos a ver Si en el centro Hay alguien Vamos a ir con la espada Así de Por Diosero Ay, Dios mío Ah, solo quedamos tres Se han matado Se han matado Leil Leil Lol Leil Está pegando ya Dios mío A ver A ver Aquí hay alguien No hay nadie No hay nadie No quieren enfrentarse a nevadito Dios mío Seguro que van a ir cargadísimos Y yo no encuentro nada ya Oh, mira Aquí Aquí se han reventado El cacas A ver Hay algo que me valga Sí, hay cositas No sé que he cogido Pero hay cositas Ay, Dios mío No sé dónde están Oh, oh Dismatch Mierda 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 Las arañas Las arañas Las arañas Venga Ahora Una de estas Madre mía Me van a reventar Madre mía Esto no puede ser No puede ser No puede ser Lagazos de encima Dios mío Esto es Insufrible Venga, venga A correr Dios mío Voy a reventar a este Oh, no le he dado No, no, no A correr A correr Venga No pasa nada No pasa nada No venir a por mí No venir a por mí Yo caca Yo caca Oh Ah Me está dando Sí, le maté Le maté Le maté Solo queda uno Solo queda este Ah No, a correr A correr A correr Tengo una manzana de oro Que la he cogido La he cogido La he cogido Vámonos Vamos que se caiga por aquí Oh, me he caído yo No, me está dando Malvado Malvado Dios mío Tengo mucho lag No, a correr No puede ser esto Pegarles Pegarles Clipes Pegar aquí al colega Pegarle Atrasarle Oh Dios mío No puede ser No puede ser No puede ser Tengo mucho lag Tengo mucho lag Sí Dios mío Nevadito Nevadito ganó Nevadito Sí Uh Sí Nevadito Has ganado Es tu primera victoria ¿Cómo te sientes? Uh Uh He ganado Sí señor Gracias por verme Gracias por apoyarme Y por esos like que me dais Os veo en el siguiente vídeo Chavales Sí Uh Suscríbete Dale like Dale ya Vamos va Suscríbete Dale like Dale ya Dale ya Dale ya Dale ya Dale ya